¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego quemando! ¡Fuego quemando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El portón! ¡A quemarlo! ¡Dalcanza! ¡Comida! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Por eso vinimos! ¡Encontremos el resto! ¡Por los nuestros! Se había... ...apropiado de la comida de su pueblo ¡Y vamos a recuperarla! ¡Morir! ¡Vamos! 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 ¡Proteged esto! ¡Proteged esto! ¡La comida es vital para los nuestros! ¡Protegedla! ¡Aquí estaba la comida! ¡No tenéis por qué morir! ¡Rendíos! ¡Y arriba, escuripeta! Otro invasor... ...habría sido más clemente ¡Ahora es vuestra! ¡Protegedla! ¡La protegeremos! ¡Temísiendo la comida! ¡Suscríbete al canal! 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 Os serviréis de alimento para cogerlos. ¡Idiota! ¿Y si me pides que me dedique a la agricultura? ¡Somos vikingos! ¿Eso es un no? Valhalla. ¿Ahora estás al mando? ¡Uníos! Estamos con vosotros. No eran muchos, pero por algo se empezaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Obrad, sí! ¡Es una barbaridad! ¡Te he visto arrancar cabelleras! Es distinto. Entonces, esperaremos a tu señal. ¡Vikingos enjaulados! ¡Inaceptable! 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 ¡No! ¡Inaceptable! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin! ¡Invasor! Venía de largo. ¡Sé que eres tú! Supongo que esa era la señal. ¡Tomad sus cabezas! Ahí, sí que empezó el combate. ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Invasor! 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 Hablas demasiado. ¡Invasor! 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 ¡Invasor!